Música Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos mil veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos de la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, donde hemos estado monitoreando el comportamiento de la pandemia en la costa norte de nuestro país. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Llevando también el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos, evitar aglomeraciones. Y también quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de esta pandemia a 12 millones 732 mil 774 pruebas realizadas. Y se registran un total de casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia de 2 millones 406 mil 377. El total de recuperados en nuestro país llega a 2 millones 285 mil 515. Hoy fueron 5 mil 675 y seguimos por encima del 95 por ciento de recuperación. Los casos activos han tenido un alza en los últimos días y se encuentran en 49 mil 185. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4 por ciento ha estado atendido en casa, el 0.4 por ciento en algún nivel de hospitalización y el 0.09 por ciento ha estado en unidad de cuidado intensivo. Hoy se registraron 55 mil 763 pruebas y el número de casos positivos es de 8 mil 646. Aumentaron las pruebas, tenemos un número de casos superior al de ayer, pero algo interesante también, la positividad fue del 15.5 por ciento, menor a la de ayer. Y también quisiera destacar que prácticamente el 80 por ciento de los casos registrados el día de hoy estuvieron concentrados en cinco municipios. También tenemos un registro de 167 fallecidos, menos que el día de ayer le expresamos a las familias que perdieron a sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía y también de oración. Yo quisiera destacar que el 64.6 por ciento de estos incidentes fatales del día de hoy estuvieron concentrados en cinco municipios de nuestro país. También algunos indicadores internacionales que quisiera compartir. El mundo llega de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 128 millones 628 mil 738 casos. Los casos activos son 22 millones 148 mil 657. Los recuperados son 72 millones 973 mil 706 y los fallecidos son 2 millones 809 mil 352. Hoy quisiera compartirles a ustedes una historia de recuperación. Don Julio Martínez nos cuenta cómo fue agredido por esta enfermedad, cómo la sortió, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que le quiere transmitir a las familias de nuestro país. Julio Martínez Ramírez, 34 años, empleado público, recuperado de COVID-19. Con mi familia hicimos un viaje a donde un familiar y compartimos con una persona que era sintomática en un almuerzo. Al cabo de una semana presenté síntomas. Sus síntomas eran similares a los de una gripa. En primer lugar fue dolor intenso en el cuerpo. Al día siguiente presenté fiebre. Luego empecé con pérdida del olfato y del gusto. Sintió seguridad gracias a la atención médica. Todo el tiempo pendiente de mi salud. Vinieron al cabo de los dos, tres días vino una médica, me revisó, me dejaron un pulsioxímetro, unos tapabocas. Y cada cuatro horas, cinco horas me llamaba el médico. Julio invita a los colombianos a seguir cuidándose. No se relajen, que mantengan siempre esas normas de bioseguridad, porque ahí así evitamos el contagio. Y que creamos que en realidad el virus todavía está, el virus no se ha ido, ni aun cuando estén las vacunas todavía. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio de recuperación. Y también hablemos de vacunación en nuestro país. Sigue avanzando la vacunación masiva. Ya superamos el 4% de la población vacunada. Y hoy justamente hay un testimonio. Ana Rita Fraile tiene 79 años y nos cuenta cómo vivió con alegría ese momento en el que recibió la vacuna. Esa política de vida que queremos promover en todo el territorio nacional. Ana Rita Fraile Ospina. En este momento tengo 79 años. Estoy contenta con la vacuna porque la esperaba desde que empezaron con la historia de la vacuna. Me siento bien porque me vacunaron. Estoy feliz porque me vacunaron. Mi familia también todas se estaban mandando a vacunar. No hemos tenido problema ninguno con la vacuna. Y yo hasta la presente que me acaban de vacunar, estoy bendito sea Dios. Los invitaría a que se vacunaran porque por el bien de ellos, por el bienestar del adulto mayor, del adulto menor. Porque si nosotros los mayores tenemos que darle el ejemplo a los menores de que se vacunen. La vacuna es muy importante. Así como vemos estos testimonios también de recuperación y de vacunación, seguimos compartiendo el alcance del PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que llega a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Que ha subsidiado 40 o 50 por ciento del salario mínimo legal de los trabajadores de aquellas empresas que vieron afectados sus ingresos 20 por ciento o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para una empresa de esta ciudad de Cartagena de Indias. Servicios logísticos consolidados. Gracias al PAEF, no solamente ha podido proteger gran parte de sus empleados, sino que participa activamente en la reactivación segura de Colombia. Servicios consolidados de logística, SCL, es una empresa cartagenera que presta servicios de logística, transporte, manejo de carga a compañías nacionales e internacionales en la zona franca de la Candelaria. Durante la pandemia afrontamos un riesgo muy grave, básicamente de que se perdiera el empleo de todos los colaboradores que tenemos. Fuimos del PAEF por los anuncios institucionales de prensa y televisión. Logramos salvar los 12 empleos directos que tiene la empresa y adicionalmente generar o dar la oportunidad para que empleos indirectos que tienen que ver con nuestra actividad también se mantuvieran en operación. Con lo que pensamos que se extendió el beneficio de manera indirecta a otros sectores, a otros empleados. El PAEF lo vemos, lo sentimos como una ayuda solidaria y un esfuerzo para mantener a todos nuestros empleados en sus diferentes condiciones, laborando y generando un ingreso para sus familias. El PAEF permitió que esos sueños, esas expectativas y esos trabajos para nosotros y la empresa nuestra no se acabaran. Es una oportunidad importante para agradecer al gobierno este esfuerzo para apoyar decididamente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que son las generadoras de empleo. Necesitamos y esperamos que efectivamente esas ayudas sigan llegando. Importante testimonio de cómo el PAEF sigue llegando a todo el territorio nacional, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero sobre todo para proteger a los trabajadores. Y así también es importante que le contemos hoy al pueblo colombiano que sigue avanzando la vacunación masiva. Como les contaba el día de ayer, cruzamos ese umbral de los dos millones de vacunados, pero además llegamos a esa importante cifra de cerca de 150 mil vacunados el día de ayer. Y esta Semana Santa sigue la vacunación, sigue con intensidad y sigue en todo el territorio nacional, que sea una semana de vacunación de vida. Y por lo tanto también quisiera contarles, y ustedes ven las imágenes en pantalla, de la llegada de esta mañana de un nuevo lote de vacunas de Pfizer. 100 mil 629 vacunas que llegaron a nuestro país. Siguen llegando las vacunas, sigue el proceso de distribución, estamos acelerando el ritmo de vacunación. Y nuestra meta, llegar a tres millones de vacunados para el día 17 de abril. Estamos trabajando con ese propósito. Y está con nosotros en Prevención y Acción el señor Viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, varios temas. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación masiva? Las precauciones para Semana Santa. Aquellas ciudades que hemos tenido algunas alertas que han estado también aumentando la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Y cómo se está también fortaleciendo el abastecimiento de ventiladores en aquellas ciudades que lo requieren. De hecho, estamos en este momento desplazando cerca de 20 ventiladores a la ciudad de Barranquilla o al departamento del Atlántico para que tenga su dispersión también territorial. Y sigamos atendiendo a los pacientes COVID. Pero obviamente con el mensaje, aquí nadie puede bajar la guardia. Todos tenemos que seguir con el autocuidado, aunque estemos avanzando aceleradamente en el proceso de vacunación masiva, segura y gratuita. Viceministro Moscoso. Buenos días, señor presidente, doctor Luis Alberto y todos los colombianos. Efectivamente, señor presidente, seguimos avanzando en el tema de vacunación. Hoy más de 150 mil dosis aplicadas, un nuevo récord de aplicación. Llegamos a 2 millones 121 mil personas vacunadas. Un tema muy importante para el desarrollo de este plan de vacunación. Y sobre Semana Santa, que es un tema muy importante en este momento. Quisiéramos hacer unas recomendaciones, pero quisiera que primero viéramos un video. La Semana Santa, época de fervor religioso, nos obliga como colombianos a reforzar las medidas de autocuidado, pues bajar la guardia no es una opción. Ya estamos viendo efectos del tercer pico de contagios en el mundo y nuestro país no es ajeno a ese riesgo. Incluso ya tenemos incremento de contagios en algunas ciudades. Por eso, ante las celebraciones religiosas, las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social se enfocan en evitar las procesiones y los eventos que generen contactos estrechos o los que no permitan garantizar el distanciamiento físico. Como ya lo hemos hecho durante este año con otros aspectos de nuestras vidas, la religión también la podemos llevar a través de la virtualidad y, de esta manera, cumplir con el fervor religioso y con las medidas de autocuidado. No olvidemos el uso del tapabocas, lavar nuestras manos y evitar aglomeraciones. Además, si va a viajar, evite pernoctar con personas con las que no convive, pues esto representa un riesgo de contagio al relajar las medidas. Recuerde que aún debemos continuar cuidándonos del COVID-19 y completar su esquema de vacunación durante esta Semana Santa. Señor Presidente, tenemos un gran reto con mirada esta Semana Santa. Es bajar, disminuir el riesgo de tener un tercer pico en la gran mayoría de ciudades del país. Eso es un compromiso general y de todos. Y por eso la invitación. Esta Semana Santa es de mucha devoción, es de mucha reflexión. Pero también de riesgo. Podemos tener un mayor número de interacciones. Podemos tener un mayor número de contactos y generar una tasa de contagio. Por eso debemos tomar prevenciones. Debemos evitar todos los temas asociados a aglomeraciones. Creo que es una buena oportunidad los eventos religiosos. Creo que la virtualidad, la televisión y otros mecanismos son buenas estrategias para que vivamos este fervor religioso, pero lo vivamos con responsabilidad y minimizando los efectos del contagio. Entonces, invitarlos a utilizar estas alternativas y algunas recomendaciones muy especiales. Mire, las tasas de contagio, el primer punto de contagio está dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestros hogares porque relajamos las medidas. Si tenemos personas que van a pernotar a nuestra casa o nosotros vamos a dormir en una casa distinta con las que convivimos, se genera un mayor riesgo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Ni si tomamos un trago de licor, pues relajamos las medidas y las posibilidades de contagio son mucho más altos. Entonces, invitarlos a que por favor limitemos este tipo de acciones y no los hagamos porque generan riesgo. Igualmente, la segunda fuente de contagio son las aglomeraciones. Las aglomeraciones en espacios cerrados y en espacios abiertos. Entonces, debemos evitarlas. Debemos evitar tener este tipo de acciones. No podemos hacer fiestas, no podemos hacer reuniones, no debemos hacer este tipo de actividades que generan un mayor riesgo. Entonces, la invitación es a todos los colombianos a cuidarnos en estas fiestas. El turismo, el turismo responsable es un turismo con menos riesgo de contagio, pero tenemos que seguir todos los lineamientos y todos los protocolos. Señor presidente, y desafortunadamente hoy el mundo está pasando por unos momentos difíciles. Tenemos en el mundo muchas ciudades y muchos países con aumentos de contagio, con unas tasas desafortunadas y tristes de aumentos de mortalidad. Y nuestro país no está siendo distinto. En este momento, señor presidente, tenemos unos picos en una ciudad. Yo quisiera que me colocara la presentación de evolución de pandemia. En esta tasa, en esta gráfica, ven en la parte superior la cantidad de casos y en la parte inferior la cantidad de personas que han perdido la vida. Como ven, en las últimas semanas tenemos un incremento en la tasa de casos y posteriormente en la tasa de personas que pierden la vida. Estos incrementos tienen un comportamiento o están muy ligados al incremento de casos que tenemos en la costa caribe y en el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín y el Valle de Aburrá. Por eso queremos tratar estos temas particulares. Pero este incremento también se da porque tenemos mayor positividad en todo el territorio nacional y tenemos un ligero incremento. O sea, esto no solamente ocurre en la costa caribe y en Antioquia, ocurre en todo el país y tenemos que tomar medidas preventivas. La siguiente, por favor. Este aumento de casos nos ha traído un mayor uso de las unidades de cuidados intensivos que hay en la parte gris. Hemos perdido capacidad, llegamos a tener menos del 50 por ciento de las unidades ocupadas. Hoy tenemos solamente el 37 por ciento disponible. Hemos venido agotando unidades de cuidado intensivo y en la parte de abajo observan cómo ha venido incrementando de la cantidad de personas que vienen usando las unidades de cuidado intensivo para COVID. O sea, venimos con un tema creciente. Siguiente. Y esto está impulsado por la costa caribe. Por eso quiero mencionar dos ciudades importantes. La primera, la ciudad de Santa Marta. En la ciudad de Santa Marta, en la parte superior, ven el incremento de casos que inició con las épocas de carnaval y luego unos contagios consecutivos. Y que desafortunado y tristemente generó en la parte de abajo una cantidad importante de excesos. Esta curva de la ciudad de Santa Marta viene con una tendencia a estabilizar y la baja. Y por eso venimos trabajando con las autoridades territoriales. Nos reunimos el día de ayer con los secretarios de salud de Santa Marta y del departamento del Magdalena para tomar y revisar y ajustar medidas. Si me colocan la de hospitalización, por favor. Igualmente observamos que este pico nos llevó a mayor uso hospitalario, tanto COVID y a mayor uso de disponibilidad, pero ha venido una estabilidad y la baja. La siguiente. La siguiente ciudad que tenemos dificultades es la ciudad de Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla venimos inicialmente igual, generado en un inicio con carnaval y luego por muchas actividades de relajamiento y de no adherencia a medidas, venimos con un aumento importante y venimos con un pico sostenido de casos que nos está generando una alta congestión en unidades de cuidado intensivo y desafortunadamente pérdida de vida. La siguiente. En esta gráfica vemos cómo se viene incrementando el uso de unidades de cuidado intensivo y por eso, señor presidente, hemos venido apoyando a Barranquilla. Entregamos unas unidades de cuidado intensivo esta semana y estamos remitiendo unas nuevas unidades de cuidado intensivo, ventiladores, monitores, bombas de difusión, para apoyar el trabajo y para generar que no tengamos una congestión importante. Siguiente, por favor. En la ciudad de Medellín se viene presentando un tema de crecimiento igualmente de casos y desafortunada pérdida de vidas. Igualmente tenemos un proceso importante de aumento de unidades de cuidado intensivo que igualmente estamos apoyando. Esperamos el día de mañana igual lleguen una cantidad importante de unidades de cuidado intensivo. La siguiente. Venimos con un proceso de ocupación. Tristemente hoy tenemos una ocupación superior al 90 por ciento en Medellín, algo menor en el departamento de Antioquia. Pero venimos trabajando fuertemente para aumentar esta capacidad instalada. Esto lo que significa es que tenemos riesgos. Pero también tenemos la oportunidad si seguimos todas las medidas, si seguimos todas las medidas de protección, la de todos los días, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, evitar aglomeraciones y la protección de los grupos de riesgo. Recordar que las personas con una dosis no tienen inmunidad y deben seguirse cuidando. Todos debemos seguirnos cuidando. Y si nos protegemos, nosotros, nuestra familia y la comunidad, podemos minimizar este riesgo, este tercer pico. Y en las ciudades que tenemos incremento podemos controlarlos. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Yo creo que los mensajes son claros. Tenemos algunas ciudades del país donde se han presentado también un aumento acelerado de casos en los últimos días. También un aumento del número de fallecidos por COVID-19. Y el mensaje tiene que ser claro. Nadie puede bajar la guardia. Hay que seguir combinando las medidas farmacológicas, la vacunación masiva y las no farmacológicas, tapabocas, distanciamiento, protocolos, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Y por supuesto, estamos respondiendo en cada uno de estos puntos de nuestra geografía, donde hay una presión sobre el sistema de salud, tiene una capacidad rápida de adaptación y de respuesta. Pero también nos han llegado preguntas de los ciudadanos sobre distintas materias asociadas con el Plan Nacional de Vacunación. Y los invito a que las contestemos. ¿Cuál es la primera pregunta que nos llega el día de hoy? Buenas tardes, señor presidente. Soy Alejandro Camargo. Mi pregunta es, ¿por qué se cambió la manera en que se distribuyen las vacunas para los departamentos? Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Esencialmente, lo que nosotros hemos tenido es un programa de vacunación masiva, gratuita y además segura. Ese programa se ha adelantado en todo el territorio nacional. Hemos llegado a más de mil municipios. Lo que hemos visto es que hay algunos lugares donde se ha avanzado más rápido en la aplicación de vacunas que en otros. Y ciertamente tenemos que avanzar en función también de dónde está el grupo etario representado territorialmente para que lo podamos atender. Dicho esto, en aquellos lugares que están más acelerados y que tienen además una gran densificación poblacional, ahí estamos aumentando también nuestra capacidad de abastecimiento de vacunas. Y lo cierto es que el método está funcionando. Algo que es muy importante. Veíamos que teníamos alrededor de 16 lugares de nuestra geografía que estaban quedados. Ayer ya estábamos hablando de 5, es decir, viene mejorando el desempeño región a región, lugar a lugar. Y por supuesto, estos incentivos de asignación en función de la eficiencia también están dando resultados. Y eso ha servido también para que haya una sana competencia desde el punto de vista de cumplir con las dosis asignadas para que sean aplicadas de manera efectiva en la población. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cera y mi pregunta sería, si alguien se vacuna fuera del país, ¿cómo lo puede acreditar en Colombia? Alejandra, respuesta sencilla. Las personas que se someten a procesos de vacunación en otros países también reciben su certificación o su pasaporte de vacunación. La persona que llega al país lo acredita y lo tiene. Y esa también es una herramienta importante, porque sabemos que hay personas que están en tránsito, que son residentes o que tienen propiedades en otros países y que también el hecho de tener propiedades les permite también adelantar ese proceso de vacunación. Lo cierto es que una vez se les aplica en otro lugar, reciben el certificado o pasaporte y lo que tienen también es que registrar en el país que se sometieron a ese proceso de vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Camilo Villanueva. Mi pregunta es, ¿cuál de las vacunas contra el COVID-19 es la mejor? Gracias, Camilo. No es que haya una que sea mejor que la otra. Nosotros hemos hecho un plan nacional de vacunación que tiene distribuidas también las distintas vacunas que se aplican, que son producto de los acuerdos con COVAX y los acuerdos bilaterales. Todas las vacunas, y quiero en eso ser enfático, todas las vacunas que han sido adquiridas en nuestro país y que se aplican en el territorio, cumplen con los patrones de seguridad, de eficacia, que han sido determinados por el Comité de Asesores Epidemiológicos del Ministerio de Salud. Alexander, ¿usted quisiera agregar algo, viceministro? Sí, señor presidente. Recordar las vacunas, que todas las vacunas que se han adquirido en el país tienen una eficacia para evitar enfermedades moderadas y severas superiores al 90%. La ubicación de vacunas tiene que ver con facilidades, ultracongeladores y otros. Todas las vacunas tienen ese nivel de eficacia y la mejor vacuna es la que está disponible, la que está para usted, es el punto de vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Surmay. El día de ayer se dio a conocer que se dio autorización de ingreso a la vacuna de Janssen. ¿Cuándo llegarán y cómo se aplicarán en el país? Muchas gracias, Cristian, por esa pregunta. De hecho, Janssen adelantó también pruebas clínicas en Colombia, se ha hecho la adquisición, se hizo también el registro por parte del INVIMA, y nosotros esperamos que antes de que termine el primer semestre del año, ya tengamos las primeras llegadas de las vacunas de Janssen a nuestro país. Como lo hemos dicho, nosotros compramos 9 millones de dosis para 9 millones de colombianos, es una sola dosis la que tiene esa vacuna, es muy buena y nosotros tenemos claridad que tiene seguridad y que nos permite, al ser una sola dosis, llegar a la Colombia profunda con este tipo de vacunas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es María Sáenz y mi pregunta es la siguiente. Si me vacuno contra el COVID, ¿puedo aplicarme otras vacunas como la influenza? Gracias. Sí, María, te puedes aplicar otras vacunas, pero es muy importante, no inmediatamente. Por eso hay que cumplir con el plan de vacunación y hay que, por supuesto, de consulta con el médico, dar pasar unos días antes de recibir las vacunas para otro tipo de patologías. Alexander. Sí, señor presidente, es recomendable un espacio de 14 días con el fin de que las vacunas presentan en algunos casos algunos efectos adversos locales y es bueno no sumar estos efectos. Entonces, por eso, si se vacunó contra el COVID, 14 días después contra la influencia y otra. Y si tiene alguna patología concomitante, con su médico. Muchas gracias, viceministro. Y también vamos a abordar temas de reactivación segura en nuestro país. Está con nosotros el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano. Bueno, ministro, varios temas que es importante tratar. ¿Cómo se unen también el PAEF con las nuevas líneas de atención que se han construido entre el Ministerio y el Servicio Nacional de Aprendizaje para la formación de trabajadores y vincularlos de manera efectiva al mercado laboral? Y también lo otro, ¿cómo avanza este ejercicio de reactivación segura estimulando la inversión? Lo escuchamos, ministro. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted, un saludo también a los colegas de gobierno y a todos los colombianos. Un propósito clave de este gobierno ha sido trabajar por la micro, la pequeña, la mediana empresa de nuestro país, esos emprendedores y potenciales exportadores. Y lo hacemos, entre otras, porque fortaleciendo a estos protagonistas de nuestro tejido empresarial, mejoramos también el tejido social, construimos empleo y motivamos más ingresos para los colombianos. Prueba de lo anterior, han sido programas como el subsidio de la nómina, en donde hemos llegado en un 97% a las MIPIMES, más de 3 billones de pesos. Los programas de financiamiento y de garantías de hasta el 90% en los sectores más afectados, donde hemos colocado en el año pasado 26 billones a más de 500 mil unidades productivas. Y sólo en estos tres meses ya hemos colocado casi 6 billones de pesos con beneficio para más de 150 mil unidades productivas. O los programas de apoyo a entrar a mercados nacionales e internacionales, como Compra lo Nuestro, fábricas de internacionalización, las tiendas virtuales con el Ministerio de las TIC y la propia Ley de Emprendimiento. Hoy, por esto, las PIMES son protagonistas de ese compromiso que tenemos como gobierno por la transformación social sostenible, extender el programa de subsidio a la nómina, garantizar beneficios y alivios tributarios a la micro y a la pequeña empresa. Pensando justamente en ese compromiso que tenemos con las MIPIMES de la mano del SENA, del Ministerio de las TIC y del Ministerio de Comercio en Cabeza de Colombia Productiva, queremos darle vida al programa MIPIMES Transformadoras, que busca ayudar a las MIPIMES en su transformación digital, en entrar en negocios digitales con apoyo técnico. Este ejercicio lo tuvimos en el 2020 con más de mil novecientos setenta empresas. Redujeron costos, elevaron ventas, accedieron a nuevos mercados. Y este año lo vamos a hacer con más de cuatro mil micro, pequeños y medianos empresarios. Porque madurez digital y acompañamiento desde lo digital significa más exportación, más productividad, más competitividad y más emprendimiento como lo propone este video. Me complace anunciar una nueva convocatoria de la estrategia MIPIMES se transforma, enfocada en el mejoramiento de los niveles de madurez digital de aproximadamente tres mil micros, pequeñas y medianas empresas de múltiples sectores productivos en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo articulado entre el SENA, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el de Comercio, Industria y Turismo orientado a brindarles por medio de asistencia técnica virtual herramientas que les permitan ser más competitivas. Quiero invitarlos de manera muy positiva a que se inscriban en nuestra convocatoria MIPIMES se transforma. Tres beneficios principales. El primero, el trabajo específico en el mejoramiento de procesos. El segundo, el mejoramiento en modelos de negocio. Y el tercero, la transformación digital en diferentes usos de herramientas, tecnologías para el mejoramiento de nuestras MIPIMES. Nosotros incrementamos en un 18% las ventas en la empresa entrando a los nuevos canales de comercialización digital. MIPIMES de Transforma ha logrado eso, ha logrado entrar a las empresas y enseñarles los beneficios que pueden tener con el marketing digital. Los invito a que se metan con mucha conciencia en un programa como estos y que le saquen todo el jugo posible. Pero, presidente, a las MIPIMES también las queremos ver exportando. Y este gobierno ha dado un avance muy importante. Incrementó el número y la participación de MIPIMES en procesos de exportación. En los últimos dos años aumentamos de un 70 a un 77% las MIPIMES que son exportadoras. Y en el marco de nuestra política de comercio exterior, con todo ese esfuerzo de diplomacia comercial y sanitaria, las hemos acompañado. Les hemos abierto por lo menos 21 mercados a 35 productos a nivel internacional. De la misma manera, hemos logrado además el resultado de que la exportación de productos alimenticios y agropecuarios creciera en un año de pandemia en el 7%. Y hoy compartíamos la noticia también con los colombianos de la posibilidad de la exportación del pimentón a los Estados Unidos. Son 99 productos agropecuarios frescos que hoy pueden llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué ese mercado del pimentón es tan importante? Porque representan importaciones a los Estados Unidos más de 1.400 millones de dólares. Nuestro compromiso de la mano del sector productivo es que en los próximos dos años logremos exportaciones superiores a los 3 millones de dólares en este producto. Regiones como el Norte del Valle, Santanderes, el Caribe y Antioquia se van a beneficiar de este propósito. De esta manera continuaremos en esta reactivación segura con las micro, pequeñas y medianas empresas para quienes hoy estamos comprometidos en esta transformación social sostenible. Muchísimas gracias, ministro Restrepo. Y también sobre la reactivación segura nos han llegado algunas preguntas ciudadanas. ¿Qué preguntas tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Dionisio Barrios. Gracias a Generación E y al Fondo de Solidaridad Educativa creado en pandemia, hemos podido cubrir los gastos universitarios de nuestros hijos. ¿Usted está pensado volverlo permanente? Dionisio, gracias por esa pregunta. Es muy importante porque nosotros recibimos una gratuidad del 8% en el sistema educativo de educación superior pública en nuestro país. Gracias al programa Generación E, nosotros cerramos el año 2020 con una cobertura cercana al 30%. Y nuestra meta era llegar al 50% en agosto del año 2022. Esto, por supuesto, sin haber considerado los escenarios de pandemia. Cuando vimos la afectación grave que traía la pandemia y cómo podía llevar a que muchos jóvenes tuvieran que desertar de la universidad, creamos el Fondo de Solidaridad Educativa, que entre otros lo que hace es darle apoyo a estudiantes para que tengan prácticamente ningún costo en materia de matrícula. Y esto nos ha permitido llegar a cerca de 700 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3, donde los hemos protegido desde el punto de vista de sus pagos para que sigan su ciclo de formación académica y también mantengamos ese flujo para las universidades públicas de nuestro país. Con el ejercicio de la transformación social sostenible, nosotros le hemos dicho a los colombianos que debemos hacer un esfuerzo para que este programa de gratuidad de educación pública universitaria a los estratos 1, 2 y 3 pueda tener el sentido de permanencia en el tiempo y de apoyar a los jóvenes de las familias más vulnerables de nuestro país y que han sido las más afectadas por esta pandemia. Y tenemos que ser claros, esta pandemia ha golpeado al mundo, sigue golpeando países, sigue trayendo retos todos los días, pero hay que reconocer que los más vulnerables de nuestras sociedades también lo dieron todo pensando en la salud colectiva. Se encerraron desde el primer momento pensando en la salud colectiva y hoy más que nunca tenemos que ser solidarios con ellos, con los más necesitados, con los más pobres de nuestros países. Y la mejor manera de hacerlo es de manera solidaria, extendiendo estos programas sociales que han mitigado la pobreza y que han producido también importantes efectos en distintas regiones de nuestro país. Y también para hablar sobre estas materias, nos acompaña la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Ministra María Victoria, qué bueno que nos llega esta pregunta de Dionisio. Hablemos sobre el Fondo de Solidaridad Educativa, el alcance, el número de beneficiarios y algo también muy importante, hablemos sobre los temas relacionados con alternancia y también con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de cara a la prevención y protección de nuestra sociedad en las próximas semanas y meses de actividad escolar. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y para todos los televidentes que están en este momento conectados con un tema tan importante que usted viene mencionando esta semana con mucha fuerza, que es esta transformación social sostenible en la cual la educación superior juega un papel muy importante y particularmente el Fondo Solidario para la Educación, que apoya niños, jóvenes desde jardines, colegios y claramente educación superior. Este fondo, presidente, para darle unas cifras de magnitud a los televidentes ha permitido apoyar a más de 90 mil familias cuyos hijos están en jardines y colegios privados y continúa la convocatoria a más de 611 mil jóvenes de educación superior, una cifra que no tenía precedentes, que se sumó a los esfuerzos de Generación E, a los aportes de las regiones y que le da esa tranquilidad a los jóvenes y a sus familias para continuar con sus estudios y adicionalmente cabe mencionar el plan de alivios de ICETEX, más de 130 mil jóvenes que podían escoger de las distintas opciones para poder tener estos alivios tan importantes en estos tiempos y tan importantes justamente en este año de reactivación. Y por eso, presidente, creo que es muy importante compartir con los televidentes un testimonio de uno de los beneficiarios. Oigamos a Daniel, quien nos cuenta cómo esto le dio una real oportunidad de continuar en la educación superior. Mi nombre es Daniel Arias Senado, estudio Arte desde la Producción Musical en el ITM de Medellín. Es una pasión, que es un amor que tengo desde pequeño, lo de la música. No tener que pagar por mi matrícula fue una bendición para mí y para mi familia, ya que nos dio esa tranquilidad de poder acceder a la educación. Siempre había un susto cuando se empezó con todo eso de la pandemia, porque Daniel se va a quedar sin estudiar, la tenemos que subsistir. Gracias a este fondo pudimos aplicar para que pudiera tener mis estudios con tranquilidad. Yo motivo a todos los estudiantes colombianos a que miren los planes que tiene cada alcaldía, gobernación y la parte nacional, porque sí están. Hay muchos beneficios que se pueden aplicar en las universidades. Es simplemente ser curioso, es motivarse a hacerlo, es no quedarnos en el... ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Es ir un poco más allá. Gracias, ministra María Victoria, por ese testimonio. Y hablemos también de alternancia. ¿Cómo avanza en el país este importante modelo también para recuperar actividad académica de nuestros niños y jóvenes? Como usted bien lo ha señalado, presidente, igual que todos estos avances y este apoyo a las familias y estudiantes, es muy importante el retorno de las niñas y los niños y los jóvenes a las instituciones educativas. Recordemos que llevamos un tiempo importante trabajando en lineamiento, recursos del FOME, que se ha hablado también durante esta semana, el papel que ha tenido para acompañar a los colegios a adquirir todos los elementos del protocolo de bioseguridad, trabajo de la mano con salud y un trabajo con la comunidad educativa. Siempre, presidente, agradezco con toda convicción a los maestros y directivos que hacen posibles los siguientes resultados. Que tengamos 93 secretarías de 96, lo que equivale al 97 por ciento de las secretarías. Y también le comparto esta cifra, presidente, que además van a estar cada semana publicadas para que todos podamos hacer seguimiento de cómo avanza la alternancia. Tenemos 5 mil 103 instituciones educativas que representan el 29 por ciento en este momento. Y así cerramos este proceso previo a la Semana Santa. Pero es muy importante enviar el mensaje de que es necesario continuar y de que es necesario obviamente un diálogo muy fluido con la Secretaría de Salud, siempre para dar todas las garantías, pero para tener muy claro algo, presidente, que mencionaba el ministro de Salud, y es que es una prioridad de salud pública el retorno. Compartamos con los colombianos este video que resume las visitas, los avances de esta última semana de las secretarías de Educación en materia de alternancia. El país continúa diciendo sí al retorno a la presencialidad en alternancia. Ya 93 de las 96 secretarías de Educación certificadas equivalen al 97 por ciento que ya iniciaron el proceso. Santander de Quilichao en Cauca, Tavio en Cundinamarca y San Andrés y Providencia son tres de las regiones que avanzan en el regreso a las aulas. Lo más importante en este momento es tener a nuestros estudiantes, niños y niñas, todos en un aula de clases. Este ejercicio solamente es posible si todos nos colocamos la camiseta de volver al colegio, porque necesitamos impactar la deserción escolar, necesitamos mejorar los indicadores hoy de salud mental de nuestro municipio. Están ansiosos por regresar, la verdad que para ellos es muy importante el estar aquí. Ha sido muy importante porque nosotros a través de un chat y a través de una videoconferencia con los estudiantes no alcanzamos a percibir ese lenguaje no oral que ellos nos transmiten cuando estamos dentro de las aulas. Para ellos es una ayuda psicológica. Muchos de los chicos ya están cansados, estresados de estar en su casa, quieren volver a su colegio. Aparte que el colegio ha hecho todo lo de las normas de bioseguridad y todo para que ellos estén bien. Esto de ponerse un el uniforme, de otra vez ver a sus compañeros, sus profesores y saber que otra vez vuelve a sentir esa emoción de otra vez estar estudiando. Cuando volví al colegio sentí mucha felicidad porque vi a mis compañeros y a mi profesora y entonces, claro, los extrañaba y entonces sentí felicidad. Así no los puedo abrazar, pero los puedo ver. En la página web www.mineducacion.gov.co los colombianos pueden desde esta semana conocer el avance de la alternancia en el país. Cada día más estudiantes regresan en alternancia y continúan su proceso de aprendizaje. ¡Yo tengo la alternancia! Muchísimas gracias, ministra María Victoria Angulo. Y está con nosotros también la representante residente de la Organización de Naciones Unidas en nuestro país, la doctora Jessica Falleta. Ella se encuentra en este momento en el Ecuador. Pero, doctora Jessica, usted estaba acompañándonos en el diseño de todas estas herramientas sociales, ingresos solidarios, devolución del IVA, PAEF, giros extraordinarios, fondo de solidaridad educativa, también los programas de apoyo a través de garantías para la generación de empleo y el estímulo también a nuestro sector empresarial en medio de la pandemia. A mí me gustaría que ustedes, que han respaldado todo este proceso, también hablen de la importancia de estos programas sociales y la necesidad de su continuidad. Doctora Jessica, la escuchamos. Buenas tardes, presidente. Un saludo a usted, a los miembros de su gabinete que lo acompañan, y a los y las colombianas que nos están viendo. Quisiera empezar diciendo que desde Naciones Unidas hemos reconocido el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno de Colombia durante la crisis generada por el COVID-19, sobre todo a través de la inversión fiscal, en múltiples programas para proteger a los más pobres y vulnerables, y lo hemos recalcado en foros internacionales por su enfoque solidario, integral, coordinado, y sobre todo de todo el gobierno. El esfuerzo titánico en el uso del CISBEN para multiplicar en muy poco tiempo el alcance de ingresos solidarios y las innovaciones con pago electrónico realmente son un ejemplo exitoso en toda América Latina. Y diría que, de acuerdo a estimaciones realizadas por el PNUD, y para nosotros ha sido realmente un privilegio poder acompañar sus esfuerzos, presidente, la creación de estos nuevos programas como Ingreso Solidario, la devolución de IVA, el PAEF, la educación gratuita, la conectividad, sumados a la ampliación de programas existentes como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, que han llegado a millones de hogares, lograron evitar que la pobreza incrementen en cuatro puntos porcentuales. Esto quiere decir que se ha evitado que dos millones de personas caigan en esta situación. Y este efecto es incluso mayor en la población pobre extrema al lograr mitigar de más de cinco puntos porcentuales, evitando que cuatro millones de personas cayeran en pobreza extrema. Estos números son realmente impresionantes. También reconocemos que la ampliación de cobertura de las transferencias monetarias que logró pasar del 38% de los más pobres al 89%. Es decir, casi se logró una cobertura universal con medidas de ingreso mínimo a los más pobres y vulnerables del país. Y en este contexto, presidente, pues aplaudimos la nueva propuesta del gobierno enmarcada en la reforma tributaria próxima a presentarse sobre la creación de un ingreso mínimo garantizado. Por otro lado, creemos que garantizar este ingreso mínimo para los más pobres será sin duda el reto de los próximos años sumado a la reducción de la desigualdad, no solo económica, sino social, por las brechas que se han acentuado en la pandemia, en lo que es el acceso al Internet, la educación de calidad, y esto en particular para las mujeres. Presidente, por otro lado, entendemos que la crisis ha representado un reto fiscal de grandes magnitudes, sobre todo por el menor recaudo que ha habido y la gran inversión que implicó la emergencia sanitaria. Y en este sentido, pues reconocemos la importancia de una reforma tributaria en parte que genere la fuente de recursos necesaria para garantizar el ingreso mínimo a los hogares y mantener estos programas sociales, pero también para fomentar el empleo formal y también que genere más eficiencia del gasto social que permita mantener el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, nos complace que las proyecciones recientes del Banco Mundial y otras instituciones indican que Colombia crecería por encima del promedio de América Latina, alcanzando un crecimiento de cerca del 5% en este año. Sin embargo, pues el desempleo es aún un gran reto y en particular para las mujeres. Y para eso, nosotros recomendaríamos no solo continuar el esfuerzo solidario realizado para mantener los programas sociales, pero junto además con programas de recuperación económica con un enfoque inclusivo que genere y proteja el empleo para los más vulnerables. Y en esto, pues el PAEF ha sido tan importante. Y por último, presidente, aplaudimos nuevamente el Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante, una decisión clave del gobierno para la inclusión social y económica de esta población, que ciertamente traerá grandes beneficios económicos para el país en el mediano y largo plazo. Gracias por invitarme, presidente. Muchísimas gracias, doctora Jessica Falleta, por ese importante aporte. Y también está con nosotros el director del Departamento Nacional de Planación, Luis Alberto Rodríguez. Doctor Luis Alberto, uno de los temas quizás más importantes también dentro de los programas sociales ha sido la devolución del IVA. Una devolución que ya llega a dos millones de hogares de nuestro país, que corrige una gran inequidad, porque obviamente para los sectores más vulnerables, ahí lo que estamos buscando es justamente compensar cuando tienen que hacer ese gasto. Puede llamarse devolución, puede llamarse anticipo. Este es un mecanismo para que los más vulnerables de Colombia no tengan que pagar este impuesto en las líneas básicas también de su consumo. Pero adicionalmente, que es muy importante, la idea es proyectar en el tiempo y llegar a cerca de cuatro millones de hogares. Antes de escucharlo a usted, doctor Luis Alberto, yo quiero invitar a los colombianos para que conozcan en qué consiste esta importante herramienta que es la devolución del IVA. A Colombia, a los colombianos, no nos queda nada grande. Cuando nos dicen que es imposible, más ganas nos dan de hacer lo posible. Hoy, todo ese esfuerzo ha sido la inspiración para corregir una falla histórica que ha hecho que todos los colombianos paguen el mismo IVA de un producto sin importar sus ingresos. Por eso, por primera vez en nuestro país, estamos devolviéndole el IVA a las familias más necesitadas. Un millón de hogares ya lo están recibiendo. Avanzamos hacia un país más justo. Un país del cual podemos sentirnos orgullosos todos los colombianos. Vale un más hacer historia si con ella también conseguimos ser más justos. Avanzamos hacia un país más justo. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Presidente, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están viendo. Efectivamente, desde que llegamos al gobierno, usted nos pidió al equipo económico diseñar el programa de devolución del IVA, que básicamente corrige una justicia histórica, que era cobrarle exactamente la misma tarifa a los hogares de mayores ingresos y a los hogares más vulnerables. En el plan de desarrollo, en cada una de las leyes que hemos tramitado, incluimos las necesidades jurídicas que respaldaban el proyecto. Luego, el año pasado íbamos a arrancar, en el 2020 íbamos a arrancar con un piloto de 100 mil familias y usted nos pidió que, a causa de la pandemia, aceleráramos todos los programas sociales que hemos estado diseñando. El año pasado llegamos a un millón de hogares con ese mecanismo que ya le devuelve a los hogares más pobres y que antes les quitaba a través de ese impuesto, le devuelve lo que se le quitaba, corrigió esa injusticia. Y este año, a partir del mes de abril, dos millones de hogares recibirán esa compensación. Es un giro que se hace cada dos meses, se escogen y se seleccionan. Son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente. Y ojalá, como colombianos, tenemos la obligación de mantener este programa en el tiempo. Ha sido felicitado por organismos internacionales, por documentos académicos. Y ojalá no solo lleguemos a cuatro millones de hogares, sino a todos los hogares que están en situación de pobreza y que se pueda mantener durante muchos años este programa. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Rodríguez. Y también desde el Departamento del Cauca nos acompañan en este momento el ministro del Interior, Daniel Palacios, el ministro de Defensa, Diego Molano, el alto comisionado para la paz, el doctor Miguel Ceballos. Y yo quisiera rápidamente que hablaran los tres sobre la presencia de ustedes hoy en el Departamento del Cauca, donde estábamos hablando sobre temas de reactivación segura, pero también de la inversión social en el departamento. Cosas importantes, en el Departamento del Cauca tenemos ya 92 mil beneficiarios de ingreso solidario. Eso es un aumento muy grande de la línea de cobertura de los programas que llegan a la población más vulnerable. Y tenemos 46 mil 500 familias que también están recibiendo en este momento la devolución del IVA. Es decir, estos son programas sociales de gran impacto. Así que empiezo con usted, ministro Palacios, para la intervención también del ministro de Defensa y el alto comisionado. Estamos contra el tiempo, entonces les pido que hagamos un balance muy rápido de estas intervenciones de carácter social y también los diálogos con la comunidad hoy en el Departamento del Cauca, donde tenemos en marcha tanto el POET del Norte, del Cauca y el Alto Patía, como el Plan Social para el Departamento. Buenas tardes, presidente. Un saludo muy especial para todos los colombianos desde Corinto, Cauca. Presidente, estamos a 100 metros de donde fue el atentado terrorista el pasado viernes. Ese atentado indiscriminado contra la población civil que dejó más de 40 heridos. Aquí estamos, presidente, cumpliendo sus instrucciones. Tuvimos la oportunidad hoy de estar en Argelia, Cauca, también compartiendo con la comunidad y haciendo todos los programas de atención para los desplazados por parte de la unidad de víctimas. También tuvimos la oportunidad de estar en Caloto y ahorita aquí en Corinto. Presidente, tal como usted lo menciona, en parte de la reactivación segura y de la vacunación masiva, también hace parte garantizar las condiciones de seguridad. Pero antes de mencionar eso, presidente, como usted lo ha dicho, es importante mencionar que aquí en el Departamento del Cauca, solamente del presupuesto general de la Nación, tuvimos un incremento de más del 50%. Pasamos de tener un presupuesto el año pasado de 1.2 billones de pesos a que para el 2021 sean 1.9 billones de pesos enfocados en la reactivación. También aquí se recibieron 155 mil ayudas por parte del Ministerio del Interior, quiere decir más de 700 mil beneficiados. Pero, presidente, usted mencionaba como parte de la reactivación segura todos los programas sociales. Y aquí en el Departamento del Cauca tenemos más de 321 mil beneficiados de todos los programas sociales del Gobierno Nacional que ascienden a una inversión de más de 461 mil millones de pesos. Compromiso por Colombia, un billón de pesos en cinco proyectos. También, presidente, ya le podemos informar al país que aquí en el Departamento del Cauca tenemos 190 proyectos de obras ejecutadas que ascienden a un valor de más de 580 mil millones de pesos y que en el marco de la reactivación segura estaremos ejecutando obras por más de 4.3 billones de pesos en 194 proyectos que serán los que le dejaremos a este departamento, señor presidente. Presidente, para finalizar, acabamos aquí en la Plaza Principal de Corinto en compañía del Ministro de Defensa y del Alto Comisionado y de la señora alcaldesa de hacer entrega del equipamiento de comunicaciones para la FUDRA 4, responsable de la seguridad del norte del Cauca por un valor superior a los 11 mil millones de pesos. Compromiso total, presidente, con la seguridad y la reactivación económica del Departamento del Cauca. Muchísimas gracias, ministro Palacio. Ministro Molano. Presidente, muy buenas noches a los colombianos. Un saludo muy especial y, por supuesto, a todos los caucanos. Hoy aquí, presidente, de acuerdo con sus instrucciones, podemos reportarle que tanto en Argelia como en Caloto, como aquí en Corinto, estuvimos repasando la agenda de seguridad. Una agenda de modo que nuestra fuerza pública, con los soldados y policías, puedan garantizar que retorne la tranquilidad en aquellas zonas que están siendo afectadas por esos dos símbolos del mal, que son el ELN y las disidencias de las FARC, que en los días anteriores primero ocasionaron ese demencial atentado terrorista de manera indiscriminada aquí en la población y que recientemente, por su disputa de narcotráfico allí en la vereda del Plateado, en Argelia, han generado un desplazamiento masivo. Tres decisiones fundamentales, presidente. El Comando Conjunto del Cauca, 8 mil hombres de nuestra fuerza pública, hacen presencia en el departamento y se ha reforzado con 2 mil hombres más aquí en el norte del Cauca, de modo que se garantice la tranquilidad, se desmantelen estas organizaciones criminales, se sometan o los vamos a llevar a la justicia quienes fueron los responsables de este demencial atentado terrorista. En segundo término, presidente, adquirimos el compromiso de construir una unidad especial militar en Caloto, gracias al apoyo del alcalde, será el Ministerio de Defensa y del Ejército quienes construyan esta unidad de modo que se den garantías de seguridad. Y por supuesto, aquí en Corinto, como se estableció en los últimos días, ha habido presencia de nuestro Ejército y adicionalmente llegó una comisión judicial para hacer todo el proceso de investigación y esclarecer el derecho y dar con el responsable de este demencial acto. Finalmente, quiero informarle a los colombianos que nuestra policía ha dispuesto 35 mil hombres para el plan de Semana Santa segura y con autocuidado. Cuatro son las prioridades que tiene nuestra policía. Cuidar las vías con más de 4 mil vehículos que estarán apoyando la seguridad. Apoyar los sitios turísticos de modo que haya garantías de seguridad, particularmente alrededor de las playas, sitios de comercio, sitios de turismo. Tercero, apoyar el control, el uso y el manejo del medio ambiente, sobre todo por el uso de fauna y especies silvestres que puedan ser mal utilizadas. Y finalmente, garantizar, presidente, como nos corresponde a todos los colombianos, que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, que se utilice tapabocas, que haya distanciamiento físico entre los colombianos. Invitamos a todos los colombianos a que tengan una Semana Santa segura y que con todo el autocuidado permitamos así reactivar a Colombia y para eso estará prestada nuestra policía a dar todos los servicios. Gracias, ministro Molano. También alto comisionado para la paz, doctor Miguel Ceballos. Estamos cortos de tiempo, pero importante también el balance del plan social del Cauca. Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los colombianos, para todos los caucanos. Este es el trabajo que venimos realizando desde cuando usted creó el plan social para el Cauca a finales del año 2019. Son 42 municipios de este departamento que se benefician. Hemos trabajado ya con 24 asociaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Tenemos una muy buena noticia, además de las cifras que ha dado el ministro del Interior. Tenemos recursos nuevos que ha aprobado el Ministerio de Hacienda por 167 mil millones de pesos. Estamos trabajando intensamente con la señora ministra de Educación. La buena noticia para los estudiantes del Cauca, presidente. Más de 14 mil estudiantes de la Universidad del Cauca y del Colegio Mayor del Cauca van a ser beneficiados estos dos semestres de este año con matrícula 0, estratos 1, 2 y 3. También hemos fortalecido el plan social para el Cauca en el Pacífico, llevando cambio de la iluminación LED a los municipios del Pacífico. Y hoy, acá en Corinto, hemos dado la noticia que haremos lo mismo. Fortaleceremos toda la infraestructura educativa con paneles solares para las escuelas en los sitios más alejados, en las veredas donde hace presencia nuestro Ejército Nacional combatiendo los grupos armados. Y, por supuesto, estaremos fortaleciendo todo el tema vial y la articulación con todos nuestros compañeros de gobierno, presidente. El aumento en un 50% del presupuesto de inversión en este departamento es la demostración más clara de su compromiso. Agradezco al gobernador y a los 42 alcaldes con quienes hemos trabajado articulada y coordinadamente y a nuestra fuerza pública, porque lo social siempre va de la mano con la seguridad. Muchísimas gracias, doctor Miguel, ministro Molano, también ministro Palacios. Y quiero dejarlos con un mensaje. Esta Semana Santa necesitamos todo el compromiso en el autocuidado, no bajar la guardia. Estos días son muy importantes. Son días de reflexión espiritual, donde le damos gracias a Dios, donde también en nuestras creencias o en el seno de nuestras familias estamos reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestro país. Sabemos que este país necesita hoy más que nunca seguir avanzando en la vacunación masiva, en la reactivación segura y en la transformación social sostenible para proteger a los más vulnerables y a los más golpeados por esta pandemia. Los dejo con este mensaje de autocuidado y que además tiene las pautas de comportamiento en esta Semana Santa y los veo el próximo lunes de Pascua a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Estaremos a través de todas las plataformas de redes informando sobre el plan masivo de vacunación y también sobre todas las medidas para enfrentar el COVID-19. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El riesgo de crecimiento del COVID-19 en varias ciudades del país durante la Semana Santa es alto según el Ministerio de Salud. No bajemos la guardia y cuidémonos para evitar el contagio. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite la visita a familiares no convivientes. Recuerde que las personas que vienen de otras ciudades a visitar a un familiar tienen una probabilidad de llevar el contagio. Si se encuentra en un sitio sin ventilación, evite quitarse el tapabocas. No importa si está vacunado, porte siempre el tapabocas. Si es de su interés visitar templos o iglesias, guarde el distanciamiento físico. Sin embargo, tenga presente que puede unirse de manera virtual a las ceremonias religiosas. Si viaja por carretera, recuerde... Usar siempre el tapabocas. Lavarse las manos constantemente. Mantener una buena ventilación durante el trayecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!